No es un secreto para nadie que durante estos últimos años Call of Duty se ha convertido en productos que intentan impactar al jugador a toda costa, solo buscan tener momentos desgarradores, grandes explosiones, batallas de escala global y mucha espectacularidad. Incluso hemos tenido historias que toman ciertos elementos de los juegos clásicos y la verdad los desvirtúan completamente hasta darnos completos bodrios que no respetan la historia de esta saga. Pero antes de eso, mucho tiempo atrás, los juegos intentaban ser diferentes, ser importantes, no por las ventas que hacían, por los pases de batalla que venden o por las skins que sacan, sino por las historias que podían contar, por los mensajes que querían transmitir y sobre todo, y el caso particular de este juego, los horrores que querían mostrar. Cualquier presentación que yo pueda hacer sobre la Segunda Guerra Mundial, francamente sobra. Estamos hablando del conflicto bélico más importante y devastador en la historia de la humanidad. Las cifras estiman que hubieron alrededor de 60 millones de muertos a lo largo de este enfrentamiento. Uno pensaría que después de una catástrofe de tales magnitudes, la humanidad habría aprendido algo sobre lo que debe y lo que no hacer. Pero desde que terminó, nos la hemos pasado de guerra en guerra, de conflicto en conflicto. Hoy no más tenemos la guerra en Ucrania y Rusia, y creo que son muestras de que no hemos aprendido nada sobre los sucesos que una vez casi arrasan con nuestra especie. Creo que Call of Duty nunca fue la mejor saga a la hora de representar este conflicto genuinamente. Las primeras entregas de la saga tiraban por el lado más heroico y épico de la guerra, y viniendo más al presente, tanto World at War 2 como Vanguard, sí, intentaron mostrar algo de crudeza a misiones como la de Stalingrado en Vanguard o la visita al campo de concentración en World War 2, y están muy bien, pero estos momentos son opacados por el tono de heroísmo y epopeya épica que estos juegos promulgan. Eso es lo que hace especial a la oveja negra de la familia, un juego que deja mucho de lado todos esos grandes vicios de la saga, para traernos un título con entornos mucho más oscuros, que contrastan mucho con lo que estábamos acostumbrados y mucho más de lo que tenemos hoy en día. Este título es valiente como pocos, producto de su época, ya que a día de hoy sin duda sufriría un montón de funas en internet e intentos de censura, por su premisa de retratar la guerra tal y como fue, un título al que no le importaba a quién ofendía, haciendo que los soldados que aparecían parecieran de sus correspondientes bandos, sus duras imágenes en algunos casos reales de la guerra, sus misiones que no consagran la violencia como algo divertido o incluso mostrando una maldita esvástica. Hoy quiero analizar uno de los mejores juegos de la segunda guerra mundial en la industria de los videojuegos en general y sin dudas el Call of Duty más oscuro de toda la saga, War at War, un título que a día de hoy creo que cobra más importancia de la que pudo tener en su momento, que nos muestra lo que un juego de este estilo debe ser y que sin duda alguna marcó un antes y un después en la historia del game. Este título fue el primer juego en condiciones que Activision le permitió desarrollar a Treyarch, no como la papa caliente que le lanzaron al estudio con Call of Duty 3. El juego fue lanzado en 2008, un año después del auténtico bombazo que fue Modern Warfare, así que tenía unas muy altas expectativas que cumplir. La campaña consta de 14 misiones que se reparten en dos frentes y varios personajes jugables, pero los principales son el Cabo Miller estadounidense que batalla en el pacífico y Dimitri Petrenko, ruso combatiendo en el frente este. Las misiones de este juego tienen la particularidad de iniciar con una cinemática introductoria que usa metraje real de la segunda guerra mundial, en el que se muestran verdaderos bombardeos, ejecuciones, fusilamientos, enterramientos reales de soldados y muchas otras cosas que establecen el tono que van a manejar los niveles. La campaña se juega al estilo tradicional en Call of Duty y la narrativa sigue el mismo patrón de los anteriores, todo lo que se cuenta, se cuenta ante los ojos del jugador, recurriendo poco a las animaciones y cinemáticas y utilizando mucho los scripts, dando rienda suelta al jugador para observar los acontecimientos como quiera. La historia comienza con el soldado Carlson de los Marine Raiders, quien se encuentra capturado, observando la tortura de uno de sus compañeros a manos de soldados japoneses. A punto de ser ejecutado aparece un pelotón estadounidense para rescatarlo, liderado por el sargento Thomas Sullivan, acompañado por el Cabo Roebuck, personajes que serán importantes más adelante y un pelotón. World at War comienza con una misión un poco más bombástica que las siguientes, tenía que tener un gancho para atrapar al jugador y motivarlo a seguir con esta historia, pero no por eso olvida su propuesta principal. Esta misión es realista y cruda, no hay honor en estas batallas, no sentimos el calor del combate como ese amigo que nos abraza durante las escaramuzas, constantemente estamos viendo las triquiñuelas que se usan en conflictos de este calibre, poniendo trampas en el suelo, escondiéndose en los árboles con camuflaje. En palabras del gran Doomer reviews, la guerra que se nos muestra aquí es sucia, oscura y sangrienta. La campaña estadounidense es la que menos tiene para entregar, pero eso no quita que tenga muchísima calidad en lo que narra. La primera misión es una gran muestra audiovisual que establece de gran manera el tono de la obra. La segunda es el clásico desembarco de Normandía, pero esta vez le sumaron cositas. La muerte de Sullivan, si bien es un personaje que poco conocimos en realidad, fue quien nos rescató de morir y la verdad sí duele ver fallecer a este personaje. El resto de misiones se mantienen en la misma línea, que si aguantes en una base japonesa, atravesar la selva, túneles subterráneos y todo lo demás. La cosa es que esto no es épico como podríamos pensar, no tiene el mismo componente que en otros juegos. Quemar japoneses con un lanzallamas puede sonar divertido, pero oír a los enemigos sufrir y gritar no es nada placentero. Pero me parece que lo mejor que tiene para dar esta campaña americana es la misión final, límite. En esta misión asaltamos el castillo Shuri, mítica locación del país del sol naciente, pero aquí lo único que nacerá será una masacre, una auténtica carnicería de ambos bandos, tanto aliados como japoneses, cayendo a montones. El momento más turbio de esta misión es cuando Roebak y Polonsky, compañeros que hemos tenido desde el inicio de esta cruzada, intentan tomar por prisioneros a unos soldados japoneses. Pero estos activan su cinturón de granadas, táctica que ya habíamos visto antes, y tenemos que elegir entre salvar a Roebak o salvar a Polonsky. Soldados que, si bien no son personajes en la saga, el juego sabe crear un momento de angustia en el que tenemos que decidir si salvar al para ese momento ya veterano Roebak o el novato Polonsky. Y si bien no hay consecuencias reales en esta decisión, ponerlo sí es algo que se agradece y la reacción del superviviente es impactante. Y claro, las palabras de Roebak llenas de nostalgia hablando sobre cómo volverán a casa son algo que pesan mucho en la conciencia. Antes de pasar con lo verdaderamente jugoso de esta campaña, quiero que repasemos la legendaria misión Black Cats, la que para muchos es la mejor misión de esta entrega. Aquí controlamos al suboficial Loke, quien está a bordo de un hidroavión y participa en un ataque contra tres buques mercantes japoneses que van hacia Okinawa. Esta misión podríamos decir que es junto con la de los tanques la que menos encaje en el tono general de esta obra, porque es la misión más bombástica. Todas las explosiones, la acción, el frenetismo, todo se resume aquí. El punto diferencial llega porque después de acabar con los barcos, nosotros terminamos siendo derribados, terminamos flotando a la deriva, mientras intentamos resistir los ataques de los kamikazes y a la vez rescatar a la mayor cantidad de aliados posibles. Sin duda es un gran ejemplo de cómo utilizar la parte más bombástica y de cómo puede complementar un Call of Duty de este estilo para entregar una experiencia única. La verdadera sustancia de World at War para mí se encuentra en la campaña rusa, donde si ya habíamos visto crudeza por el lado americano, veremos los verdaderos horrores de la guerra. En esta campaña encarnaremos a Dmitry Petrenko y empezamos en medio de una fuente, en medio de la ciudad de Stalingrado, sitiada por los nazis, quienes están ejecutando a lo que queda del gran ejército rojo. Esta introducción en Stalingrado, escabulléndonos por los edificios en ruinas de la ciudad, es sin duda de los momentos más impactantes de toda la franquicia Call of Duty. Ir viendo las calles destrozadas, los interiores en llamas, los soldados muertos, los que aún intentan resistir, es brutal. Pero si estar en esta situación no era lo suficientemente estresante, aparece el francotirador. Una auténtica tortura, ya que nos batimos en un duelo con él, con ayuda de Reznov, uno de nuestros camaradas, el único superviviente. El componente de no saber dónde está, el no poder alcanzarlo, es en serio estresante, y más pensando en que nos pueden estar persiguiendo. Así que no podemos tardar mucho, es un momento brutal, que no necesita que estemos matando a centenares de hombres como para transmitir el verdadero estrés y agobio. Esta misión vendetta es especialmente cruda y difícil de superar, y si añadimos que nunca en la saga habíamos tenido esta perspectiva, es un aporte muy grande a la narrativa general de este título. Las misiones posteriores, si bien no mantienen el tono de vendetta, sí que sigue siendo oscuro. Nada más empezar en su tierra, su sangre, Petrenko está capturado y a punto de ser ejecutado por los nazis, al igual que en la primera misión del juego. Interesante paralelismo. He de reconocer que esta es probablemente la parte del juego más floja, porque no sé si soy el único al que la mecánica de destruir tanques y esa misión de guerra de tanques, pues me parece muy aburrida, soporífera incluso. No la vi como una misión, sino como algo que tenía que pasar para continuar con lo bueno, lo cual es un gran punto en contra. Y sí, en esa parte del juego, Reznov se erige como una figura heroica, nos da grandes discursos emocionantes, nos impulsa a ir y conquistar Berlín. La cosa es que ese discurso no es más que un aliciente, no es más que el prepararnos para lo que se viene. O sea, misiones después vamos a meternos en el subterráneo alemán y estos cabrones lo van a inundar para intentar acabar con nosotros. Es una escena brutal, muchísimos soldados murieron aquí, justo cuando los teníamos arrinconados y contra las cuerdas. La impotencia es brutal. Hay un personaje muy curioso que va documentando la jornada del pelotón de Reznov en un diario, quería escribir un libro sobre eso, pero él muere y Reznov, que siempre se burló de su diario, lo tomó y se lo dio a otro soldado para que lo completara. Esto es verdaderamente crudo. No es como las misiones finales de los juegos actuales que terminan siendo misiones gloriosas y grandilocuentes donde el héroe se consagra. Esto es una tragedia, pero afortunadamente es el fin de la tragedia. Cuando estamos en la cima del Reichstag y colocamos la bandera de la Unión Soviética, sí, es un momento épico, pero que sintetiza el mensaje del videojuego en general. Estas batallas, estas victorias, por llamarlas de alguna forma, no son bonitas, no son heroicas. Este nazi estuvo hasta el final defendiendo su bandera y Reznov tuvo que hacer una carnicería con él para proteger al mundo libre, pero ninguno es un héroe, ninguno es moralmente correcto, ninguno puede tener la certeza de que cuando se muera su alma se irá al cielo, sino más bien todo lo contrario. La victoria sobre el Reich es una victoria pírrica. Sí, consiguieron someter a los alemanes, pero ¿a qué costo? ¿Cuántas ciudades tuvieron que caer? ¿Cuántos ejércitos desaparecer? ¿Cuántas familias se tuvieron que disolver? Esta guerra sacudió a todo el mundo, fue un antes y un después, y para mí está muy bien representado. Para mí, Call of Duty World at War es uno de los mejores videojuegos de la Segunda Guerra Mundial que he jugado nunca, y que 15 años después tantos juegos no hayan podido superarlo solo habla de su enorme calidad. En este video no quise detenerme mucho en los aspectos técnicos, en el impacto que tuvo en la comunidad, o siquiera en el modo zombie, porque hoy quería dedicarle unos minutos a hablar de cómo World at War es el juego más oscuro de toda la saga Call of Duty. De cómo ya no se hacen juegos de este estilo, de cómo los juegos de hoy son mucho más cobardes y se tienen miedo a sí mismos. Este juego no temió ser crudo, ser realista. No deja de ser un Call of Duty, pero es diferente, es de los únicos juegos que no glorifican la violencia, es de los únicos juegos en los que matar no es divertido, y es de estos juegos donde su protagonista no termina como un héroe o al menos como un mártir, no. Aquí el protagonista muere como un perro, como un don nadie. Hace tiempo yo era un gran crítico de esta entrega, creo que la segunda guerra mundial y la supuesta esencia de la saga ya me tenían harto, pero darle otra oportunidad a World at War me permitió maravillarme con todo lo que tiene esta entrega. Un juego que aunque haya salido en la dichosa época dorada de Call of Duty, es de los juegos más disruptivos de toda la saga. No estamos hablando de Spec Ops The Line, no es un juego que vaya a ser una metacrítica al shooter como género de videojuegos, o a la guerra misma, pero sí es un juego que muestra la realidad tal y como es, y quizás por eso a muchos no les gusta. Sin duda hoy sería un juego totalmente funable y cancelable, los alemanes a día de hoy no toleran ver una esvástica por ahí, pero no es por otra cosa sino porque les aterra verse reflejados en ese espejo. Es una época en que es una época en la que nos gusta silenciar a los que piensan diferente, en la que todo el mundo tiene un pensamiento totalitario, en la que la corrección política en nombre de una moral trastornada está a la orden del día. Créanme que entiendo por qué a la gente no le gusta que le muestren la mierda que podemos hacer los humanos. Y es por todo esto que World at War no es sólo el juego más oscuro de toda la saga, sino que es una indiscutible obra maestra y un ejemplo de cómo hacer un videojuegos.